Marga, venido Frank, estamos contigo. Así es, Mavera es profunda, es completa, sin dudas. Señores, los países son fuertes. Por las armas, el dinero, la política y el deporte. El Comité Olímpico, el Paralímpico, suspendió a los atletas rusos. No participarán en las Olimpiadas Paralímpicas que comienzan el día 7 del mes próximo. En Río de Janeiro, Vladimir Putin dijo que fue una acción inhumana. Y se reunió con sus atletas hoy en el Klerim. Y dijo que hará un evento especial en Rusia. Y dará los mismos premios que le darían a ellos si ganaba medallas ahora en Río de Janeiro. Así que suspendidos los atletas rusos por topaje. Y Putin, quillao, incómodo. Nos vamos, Ruskin, porque ayer el Big Papi, David Ortiz Arias, dice Ventura, si rechazará los 20 millones. Realmente, David Ortiz, un jugador que llegó por décima campaña con el jorron ayer número 30. A 10 campañas en el béisbol con 30 o más jorrones y 100 o más remolcadas. Además, con 41 años, 30 jorrones. ¡Ay, qué viejito! Ahora bien, el líder en muchos aspectos, el más viejo, ha sido Julio Franco. El más viejo en dar jorron, el más viejo en robarse una base, etc. Así que, el Big Papi ayer, jorron 30. Otro que vi yo, ayer fue el señor Albert Pujols, que conectó jorron 24. Llegó a 99 impulsadas. Y por último, Gaby Sánchez, que está ahí. Este catcher de los Yankees. Nueve jorrones y bateando por encima de .380. ¡Qué fenómeno, Gaby Sánchez! Mañana, otra vez con ustedes en Los Deportes del Show del Mediodía. ¡Gracias!